Hoy yo soy Final Saiyan Pugfella y les traigo un video Este es Spider-Man, Traje Casero, Shocker, Buitre Y les voy a traer un review de esta nueva figura, Spider-Man de Regreso a Casa De la película que ya salió hace un año Oye Buitre te derrotaré Hasta luego amigos, les dejo con el review Oh, es mi traje avanzado Si, hasta luego Y aquí está Aquí Dice A ver Ahí está Spider-Man, defiende la ciudad de Nueva York con su traje de alta tecnología creado para él por Tony Stark Conocido como Iron Man Esta figura, aquí está Lo tengo Este, no lo tengo Y el otro es el Buitre, sí lo tengo Y el otro es Shocker Ahora sí Lo voy a ver amigos Y trae Dos articulaciones Y aquí está amigos Y abierto Hola, hola ¿Qué dicen? Oh, bueno Ven Aquí estoy Oye, miren Ese es el escudo del Cap Lo voy a agarrar otra vez Aquí está Total Sí Sí Tiene articulaciones Aquí En su cabeza En sus brazos Aquí Aquí también Aquí Tiene articulaciones Sí Y aquí está Tiene Toma esto Que no se levanten Que jamás me rendiré Al igual que yo Espero que Está bien Esto sería todo Gracias amigos Por ver el video Hasta La próxima Denle like Y suscribanse Spiderman Homecoming Bien ¡Gracias!